Hola, buenas tardes. Estamos en la cima del Monte Calamorro, la montaña mata de Benalmádenas. La realidad del Monte Calamorro está en donde estoy ahí enfocando. En un sacerdote que se me hace arriba de piedras. Aquí está el restaurante y la parte final del Tereferi. Hace un poco de viento, un poco de brisa, pero se está muy bien. Hoy el grupo lo hemos realizado 14 personas en total. Y nada, ahora ya en breve vamos a realizar la bajada hacia la urbanización Reserva de Sant'Angelo. Ya han dejado de funcionar las cabinas de teleférico. Hemos visto varias cabras montesas. Y nada, pues aquí os voy a enseñar el letrero que indica más o menos la zona por donde hemos estado. Y lo que se ve desde aquí, desde el mirador. Hoy por primera vez se ha estrenado a mi hermana en la ruta de senderismo. Esperemos que le guste y que venga más veces con nosotros. Pues nada, que nos vemos otro día. Ya hoy por hoy está bien. Venga, hasta luego.